. Tampita usó el mismo vestido de Sol Pérez y la criticaron por su extrema delgadez. . Tampita y Sol Pérez son dos diosas argentinas que sorprenden con sus esculturales figuras cada vez que hacen una aparición pública. . Para los premios Martín Fierro, la modelo eligió un vestido rojo largo, mientras que la ex chica del clima prefirió llevar un top y una pollera súper ajustados, y con mucho escote, con el fin de mostrar sus atributos. . Este lunes en el programa que Carolina Ardoain conduce por Telefe, donde la rubia es panelista, decidieron cambiarse los outfits que llevaron para la 48BA, entrega de premios de la televisión argentina, y salió a la luz un detalle que sorprendió a todos. . . Fue Luis Peñeiro quien subió a su cuenta oficial de Twitter un pequeño video de las dos posando con el atuendo de la otra. . Mientras muchos opinaron que el vestido de Pérez es horrible y grasa, pero a Pampita le queda muy fino, porque todo lo lleva con elegancia, otros se fijaron en las marcadas costillas y extrema delgadez de la conductora. . Si bien la novia de Pico siempre fue delgada, los internautas se alarmaron porque, a comparación de Sol, todo le quedaba más holgado. . 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